Hola amigos y seguidores de Clubes del Mundo. Hoy, y atendiendo una petición de unos de los seguidores de nuestro canal, os hablaremos de uno de los grandes del fútbol peruano. El Club Universitario de Deportes, conocido popularmente como Universitario Olaú, es una institución deportiva de la ciudad de Lima, capital de Perú. La entidad fue fundada el 7 de agosto de 1924, con el nombre de Federación Universitaria de Fútbol, por un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el primer torneo oficial organizado en 1928 por la Federación Peruana de Fútbol, el universitario siempre ha participado en la máxima categoría del Perú. Convirtiéndose en el equipo más antiguo que ha permanecido de manera ininterrumpida en la máxima categoría del fútbol profesional de Perú. El club es considerado como uno de los tres grandes del fútbol peruano. Hasta la fecha es el equipo que ha obtenido más campeonatos nacionales, y por tanto el más laureado. Con un total de 26 títulos de campeón de Perú, de ellos 7 fueron en la era amateur y 19 en la era profesional. En la Copa Libertadores de América sus mejores actuaciones se dieron entre fines de los años 60 y la década de 1970, como en el año 1972, donde fue su campeón después de perder una doble final contra el Independiente de Argentina. La edición de 1972 sigue siendo la mejor participación del primer equipo en un torneo internacional. Además cuenta con una Copa Libertadores Sub-20, ganada en el año 2011. Antiguamente disputaba sus encuentros en el Estadio Lolo Fernández, ubicado en el distrito de Breña, bautizado en honor al futbolista Teodoro Fernández, homenaje que recibió en vida y como futbolista en actividad. Desde el año 2000 ejerce su condición de local en el Estadio Monumental, del cual es propietario. Dicho recinto posee una capacidad para 80.093 espectadores, convirtiéndose en el estadio de fútbol de mayor capacidad de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo. Con 43 participaciones internacionales, en torneos oficiales organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, es el conjunto peruano que más copas continentales disputó. Es el mejor equipo peruano en la tabla histórica de la Copa Convebol Libertadores, y es considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, como el mejor equipo peruano del siglo XX. En el año 2010, la Confederación Sudamericana de Fútbol consideró a la U, como uno de los equipos de mayor tradición en la Convebol. Según la FIFA, es uno de los clubes clásicos del mundo. Sus clásicos rivales son Alianza Lima, con el que disputa el Superclásico, y el Sporting Cristal, club frente al cual disputa el denominado Clásico Moderno. También mantiene rivalidades tradicionales con Deportivo Municipal y Sport Boys. Universitario de Deportes y Alianza Lima son los clubes con el mayor número de simpatizantes o hinches en el país, tal y como demuestran diversos estudios y encuestas de opinión pública realizados desde el año 2006, ya sean a nivel nacional o de Lima Metropolitana. El universitario tiene filiales de hinches en todo el Perú, y también en diversas partes del mundo, las cuales asisten a los estadios cuando universitario disputa algún encuentro internacional, ya sean la Copa Libertadores de América, en la Copa Sudamericana o encuentros amistosos. El origen de su uniforme es muy curioso. Se cuenta que universitario debía presentarse a disputar un encuentro, pero increíblemente no contaba con su juego de uniformes porque lo había enviado a la lavandería, que aún no tenía la indumentaria lista. Los dirigentes presionaron a la lavandería para que les dieran los uniformes lo más pronto posible. Pero las camisetas se las devolvieron de color crema. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. Gracias por ver el vídeo.